¿Cómo usarlas para su negocio? Pues bien, pueden aprovechar y mostrar nuevos ingresos o productos que vengan inclusive por tiempo limitado. Por ejemplo, cuando salió de moda el año pasado la Incacola nueva con Camu Camu, había mucha expectativa porque Linleid o Arca Continental hace mucho marketing, mucha publicidad del producto. Entonces nosotros consumidores vamos escuchando por redes sociales, por publicidad, por comerciales en radio, en televisión, estamos escuchando acerca del nuevo producto y lo que nos preguntamos es, ¿en dónde lo compro? ¿A dónde voy para comprar? Entonces ustedes tienen que estar muy atentos a eso, a esos nuevos lanzamientos, a esos productos que van saliendo, a esa comunicación que las marcas grandes, es decir, Gloria, Alicorp, Mondelez, Kraft, Kimberly Clark, para todos los que son las marcas grandes de las cuales se derivan todos los productos que comercializan ustedes en sus puntos de venta, deben estar ustedes atentísimos y ver qué publican ellos en sus canales digitales, qué están mostrándonos, qué están impulsando, para que ustedes también puedan traer ese contenido y digan, uy, esto lo están promocionando fuerte, entonces yo no solamente lo voy a traer a mi tienda, sino que lo tengo que distribuir en mis canales digitales también. Y las historias en WhatsApp les pueden servir para eso. Bien, para decir, ya tenemos acá la nueva Incacola, ven, pruébala, inclusive ustedes mismos haciendo pruebas de producto. Como eso ha sido algo nuevo, yo hubiera hecho un montón de historias con el producto, luego yo misma abriendo el producto, oliendo, probando y diciendo, ok, ya está aquí la nueva Incacola, vengan y pruébenla, ya no dar como tu punto de vista porque quizás no te gusta. Y si dices, ay, no me gustó, entonces la gente no te va a comprar. Solamente el hecho de mostrar el producto, decir, ya está, ven, pruébala, cómprala, eso ayuda muchísimo a generar justamente ese tráfico. Cuando digo tráfico, no me refiero al de los vehículos en hora punta, sino me refiero a generar movimiento, movilidad, desplazamiento, desde donde estamos nosotros hacia su punto de venta físico, es decir, hacia su bodega. Entonces, todas estas acciones que les estoy comentando ayudan a que tengan más flujo de clientes en sus tiendas. Otro punto importante, y que durante la pandemia muchas bodegas perdieron, fue que no tenían el servicio de delivery, y no solamente eso, las que lo tenían no lo promovían, entonces no sabíamos quién tenía el delivery. Y es más, muchas bodegas no tenían el WhatsApp. Ahora, gracias a Dios, y al COVID y a la digitalización, todos están mucho más modernos, ya tenemos el WhatsApp, tenemos QR, tenemos métodos de pago digitales, pero es súper importante que tengan en cuenta que deben promover el delivery y también los horarios de atención. ¿Por qué? Yo les pongo un caso real. Mi madre tiene 70 años y ella vive con mi abuelita, ¿bien? Ella cuida a mi abuelita y mi abuelita tiene 96 años. Entonces, imagínense, las dos ya son grandes. Yo por ahora no puedo vivir con ellas, y están prácticamente las dos, ¿bien? Por ahí dicen que se escucha entrecortado. ¿Alguien más me escucha entrecortado? Todo bien, todo bien, Claudia. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Varias veces yo tengo que hacer la gestión para que mi mamá pueda recibir sus productos por delivery, porque ella no tiene ese conocimiento de las bodegas que están cerca de la casa. Entonces, si ustedes promueven que tienen este servicio, promueven sus horarios, van a ayudar a muchísimas más personas, y por lo tanto, van a poder vender más también. Así que, impulsen la venta de sus productos que están también por stock por mucho tiempo. A veces se nos queda el producto, por ejemplo, justo la Inca-Cola. Imaginemos que no fue un éxito porque a la gente no le gustó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ocupando espacio en nuestra bodega con X cantidad de botellas de Inca-Cola que nos salen? Entonces, tenemos que ponernos las pilas y empezar a hacer promociones, sacar imágenes, contenido que ayude a que las personas se den cuenta que este producto está ahí y que vayan a probarlo. ¿Bien? Fomenten también concursos, sorteos de diferentes marcas. Ustedes pueden tener alianzas comerciales. A veces les llegan también promociones directamente de las marcas. Entonces, todo eso promuévanlo con sus historias. ¿Bien? Realicen promociones especiales, a veces de fin de semana, cuando viene algún partido de fútbol. ¿Bien? Y eduquen también sobre el uso de algún producto en específico. A veces sale algún producto o no. Entonces, ustedes tranquilamente, si quieren vender más, digan, pues, este producto funciona de esta manera. Puedes conseguirlo aquí. Te enseñamos, te ayudamos. Entonces, busquen mucho, 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 mucho contenido para empezar a distribuir esto entre sus canales. Estos son algunos ejemplos reales de historias. En donde, fíjense acá, dice muy pronto. Entonces, cuando sabemos que algo va a llegar, que algo va a pasar, podemos tener este tipo de historias también. ¿No? En donde ponemos nuevos lanzamientos. Hay una campaña de intriga, quizás. Podemos decirle a los clientes que dan sus pedidos por adelantado, porque quizás ya sabemos que el lunes que viene nos van a traer o nos va a llegar X cantidad de tal producto. Entonces, nosotros podemos promover la venta diciendo, mira, pide hoy tu producto y te doy esto, te bajo el precio, te regalo algo. Y van incentivando la venta, ¿ok? Promuevan también el servicio de delivery, como aquí que no se lee muy bien porque está en amarillo un poco raro. Que esto también tienen ustedes que darse cuenta. No utilicen colores sobre fondos que no se leen, ni utilicen muchos formatos que distorsionan y que al final no te ayudan. O sea, lejos de hacerlo más bonito, interesante y llamativo, no se lee. ¿Bien? Entonces, cuidado, no todos tenemos celulares enormes, no todos tenemos celulares de alta gama, no todos tenemos buena visión, ¿ok? Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto cuando hacemos piezas digitales, ¿ok? Así que bueno, indicar que tienen servicio de delivery, quizás sus zonas de reparto, ¿no? A veces ya a la bodega no me voy a ir hasta 15, 20 minutos de ida y de vuelta porque ya no me sale a cuenta. Entonces indicar que dentro del distrito o de la zona en la que estoy o la urbanización, solamente llego a tal diámetro, a la redonda. También quizás indicar el precio del servicio, si es que es gratis, generalmente aquí me pasaba, yo estoy en Surco y la bodega decía a partir de 30 soles el delivery es gratis, ¿no? Entonces esa información también es importante comunicar. Ejemplos de acciones relacionadas a producto. Si tienen algún producto especial con características únicas, comentarlo también, ¿no? Así como aquí, postres aptos para diabéticos. Esos que tienen características únicas, menciónenlos. O también, fíjense, pueden poner diferentes productos en una misma imagen, pueden poner la dirección del local, pueden poner su horario de atención, pueden poner el producto y el precio, pueden poner una lista de productos con sus precios del día y también el horario de atención, ¿bien? En realidad es infinito el contenido, ¿sí? Muchas veces decimos, ay no, pero el WhatsApp es solo para comunicarme, pero todo esto que están viendo es comunicación, ¿ok? Todo esto les ayuda a tener un mayor contacto con sus clientes. Si tienen productos por tiempo limitado, también los pueden presentar, si tienen promociones y descuentos. Algo que a mí me gustaba mucho es que en la bodega que estaba al costado de mi casa que les comentaba antes, hacían unos sanguchitos como de butifarra y eran buenazos, pero yo no sabía en qué momento tenía el sanguchito. Entonces era como, ¿tendrá o no tendrá? Tenía que bajar, salir, caminar y, ¿hola tienes? No, no tengo. ¿Cuándo vas a tener? Uy, quizás más tarde o mañana. En cambio ahora que ya están digitalizados, tienen WhatsApp, tienen los stories, yo puedo ver inclusive si ya tú has hecho tus sanguchitos, al toque haces tu story, tu historia, y a su vez ya tenemos los sanguchitos listos, ¿no? Entonces yo sé, yo veo la historia y al toque bajo y compro, ¿ven? Entonces promuevan, chicos, promuevan la venta. Ustedes tienen mucho contenido y tienen muchos productos para hacer cosas súper interesantes para vender. También pueden hacer esto. Colocar, por ejemplo, productos en stock, ¿no? Y luego hacen como un carrete o una seguidilla o una secuencia de imágenes en donde vemos los productos. De hecho yo aquí les he puesto ejemplos de diferentes rubros, pero ustedes pueden tranquilamente reemplazar y poner aquí el producto que quieran, ¿no? Este leche, yogur, galletas, lo que ustedes quieran impulsar. Y ahora vamos a ver la dinámica de esta capacitación. Va a estar enfocada en algunos de los ejemplos de sus compañeros, de sus colegas de trabajo, que muy amablemente me han cedido su información para efectos de este taller. Y justamente también les va a servir a ellos mucho lo que yo les voy a ir hablando, ¿no? Entonces, estas imágenes las podemos considerar como ejemplos de historias, ¿no? En donde puedes promover tu nombre, quizás el teléfono, algún producto, como aquí, fíjense, por compras mayores a 50 soles, te obsequiamos una gaseosa Pepsi de medio litro. Entonces, esto es genial. Esto es genial. No digo que siempre regalen cosas, porque yo al menos estoy en contra de bajar precio y de regalar, porque en marketing eso degrada un poco la percepción del cliente acerca del producto y de la empresa. Si siempre estás bajando precio y siempre estás regalando cosas, después tus clientes ya no van a querer pagar el precio regular, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que saber cuándo usarlo. Pero este es un ejemplo perfecto y genial para una historia. O aquí, cuando, por ejemplo, tuvimos el partido de la final entre Perú y Australia, genial que hayan puesto esta frase, que no te vean la cara de payaso que hayan puesto aquí al arquero australiano con esta promoción por el Día de Padre. Esto más parece una publicación por el formato, parece una publicación para redes sociales, pero ustedes lo pueden adaptar en formato vertical. Recuerden que siempre las historias, como han visto, son verticales, ¿bien? Son así, verticales. Entonces, para que no se vea cortado, pueden adaptarlo de una manera para que se vea todo el fondo, por ejemplo, entonces se ve más armonioso. ¿Ok? Luego tenemos el tema de difusión de mensajería y publicidad por WhatsApp. La verdad es que WhatsApp es una herramienta que ustedes tienen que explotar un montón y yo les recomendaría que, número uno, busquen el QR, que es este cuadrito que aparece en WhatsApp para que puedan tenerlo como una imagen en alguna parte visible de su negocio. Y con ese QR, ustedes lo que deberían hacer es decirle a sus clientes, a sus caseros, mira, escanea mi QR. Les voy a mostrar acá en el mío. No se ve muy bien ahí. Bueno, esto de acá es el QR, ¿no? Entonces, ustedes lo imprimen, lo pegan en algún lugar visible de su bodega y a todos los clientes dile, oye, escanea mi QR para que tengas mi WhatsApp y cualquier cosa me escribes, me pides por allí, me haces preguntas, yo te aviso si necesitas algo. A veces, por ejemplo, yo quiero queso fresco. Entonces, tengo que decir, ¿tendrá Fabiana queso fresco o no? Entonces, en lugar de yo bajar, caminar, y quizás no tiene porque a veces no hay, yo le puedo escribir al toque, hola Fabiana, tienes queso fresco, tienes aceitunas, palta, que a veces son productos que se acaban rápido, no tienen todo el tiempo. Así que con el QR, ustedes pueden tener primero los datos de sus clientes. ¿Para qué? Cuando ustedes ya les empiezan a escribir, ustedes empiezan a guardar esos nombres, ¿no? Pregúntenle, ay, vecina o casera, ¿cómo te llamas? Ay, ¿dónde vives? Por aquí, en la otra cuadra y tal, ¿no? Y guardan esos datos, y con esos datos, ustedes van a poder crear unas listas de difusión. Estas listas de difusión lo que hacen es ayudarnos a que de manera inmediata le enviemos contenido a muchísimas personas en un solo momento, ¿ok? Y no tenemos que estar escribiéndole uno a uno, uno a uno, el mismo mensaje, sino que directamente lanzamos una comunicación masiva para todos nuestros contactos, ¿bien? Pero para eso debemos tener, pues, la lista de datos también. Entonces, ¿para qué nos sirve esta mensajería? Pues para mantener una comunicación fluida con nuestros clientes, promover mensajes de venta, hacer publicidad, promocionar nuestros productos, nuestro local, nuestro ambiente, nuestro trato, y aprovechar que es un canal súper cercano para enviar esas promociones especiales. ¿Y por qué les digo un canal cercano? Porque el celular lo tenemos todo el tiempo en la mano, ¿bien? Entonces, es súper rápido, es súper ágil. Si ustedes empiezan a tener esta interacción más amigable, van a lograr un impulso en sus ventas. Y sus clientes también se lo van a agradecer. Sus caseros le van a decir, ¡ay, qué bueno! Gracias por estar pendiente, ¿no? ¿Cómo pueden usar esto? Pues, primero, la cuenta de WhatsApp normal, que no es de empresa, tiene también para hacer listas de difusión. Sin embargo, lo que se les recomienda es que ustedes migren a una cuenta de WhatsApp Business porque pueden tener mayor control y pueden optar por opciones que el WhatsApp tradicional no tiene. Entonces, ya me han comentado que ustedes han llevado una asesoría a capacitación de WhatsApp Business, así que no vamos a demorar mucho en ello. Lo vamos a pasar rápido como a modo de refresh. Pero tengan en cuenta que ustedes pueden tener su WhatsApp personal y su WhatsApp Business en el mismo celular con el mismo número. Sin embargo, es un poco engorroso porque cuando quieres ir de una a otra, como que se desconfigura y tienes que dar aceptar, 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 seguir con el mismo número. Entonces, si es que no sabían, lo que se recomienda es que pueden ponerle otro chip al celular. Si se dan cuenta ahora los celulares, tienen para poner una bandejita con dos chips. Entonces, pueden incluir ahí mismo un chip con un número para el negocio y un chip para su número de WhatsApp personal. Entonces, así no mezclan sus negocios con su vida personal, ¿ok? Que eso también es súper importante. Entonces, eso es un tip si es que no lo conocían. Y además, este WhatsApp Business, el de negocios, se puede vincular con su fanpage de Facebook, con su perfil o página de negocio en Facebook. Entonces, esto es genial porque inclusive, si ustedes hacen publicidad, esa publicidad se va a conectar entre las dos plataformas porque WhatsApp y Facebook son de la misma empresa. Se llama Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, ¿ok? Entonces, estas son otras ventajas de tener esta plataforma. Ustedes saben ya que pueden automatizar respuestas, ¿ok? Es como si fuera un chatbot que automáticamente te escriben y si no estás en el horario o puedes poner un mensaje de bienvenida, de saludo, y automáticamente le va a llegar al contacto. Bien, pueden poner estos ejemplos que sirven para las listas de difusión en donde ustedes puedan enviar recordatorios, ¿sí? Pueden enviar recordatorios, pueden enviar opciones de cuáles son sus horarios, de qué tienen el delivery, quizás de alguna promoción especial. Miren, pueden enviar así la foto con un amarradito. Bien, entonces todo esto se puede hacer con las listas de difusión. Pueden subir sus catálogos de productos, pueden ingresar los precios. Bien, esto ya depende de cada uno de ustedes y de cómo manejan su stock. Hay productos que varían muchísimo de precio, entonces no les pueden poner un precio fijo. Eso se entiende perfectamente. Bien, pero al menos tener un catálogo en donde puedan mostrar, quizás por segmentos, ¿no? Lácteos, papeles, panes, galletas, postres, y más o menos ver qué productos son los que tienen para que uno sepa y pueda ir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces en la bodega no siempre va la misma persona. ¿Ok? A veces a la bodega va mi mamá, va mi hermano, voy yo, va mi tía, va mi primo. ¿Bien? Entonces, si ya tuviéramos esta información, es más fácil para cada uno de nosotros poder identificar qué es lo que tenemos. ¿Bien? Así que el catálogo, como ven, es una herramienta súper importante para colocar sus productos, clases de productos, promociones también, descuentos especiales. La idea es que ustedes aprovechen y exploten al máximo todas las opciones que tiene esta plataforma. ¿Bien? Esto es un poco más sencillo. Ustedes pueden como que segmentar a sus clientes y estos son unos ejemplos, ¿no? Decir que es un cliente nuevo, quizás que hay nuevos pedidos, hay pagos pendientes, pagado, quizás un pedido por adelantado, ¿no? Esto es solamente para un tema de orden. Y como les comentaba, en las listas de difusión pueden poner recordatorios, horarios de atención, servicio de delivery, su nuevo catálogo de productos. Quizás les ha llegado algo nuevo, entonces lo pueden subir ahí. Novedades, ¿no? Y está su catálogo de novedades. Si tuvieran activaciones en punto de venta, esto es algo muy importante que yo casi nunca veo que hacen en las bodegas y yo no sé por qué no lo hacen porque es algo bien potente. A veces en marketing utilizamos mucho este tema de activación en punto de venta porque ayuda a promover la venta, ayuda a promover el consumo. Ustedes pueden decir, este sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde va a estar aquí Leche Gloria promocionando tal producto. O inclusive ustedes mismos vamos a tener un showroom especial de Leche Gloria con tales promociones. Ustedes deben estar trabajando de la mano con las empresas que les dan los productos para que vean cómo pueden activar sus promociones, sus actividades y comuniquen eso en el punto de venta y que las personas vayan y digan ¿Qué va a haber? ¿Va a haber algún concurso? ¿Va a haber algún sorteo? Todas las personas que compren entre las 10 y la 1 del sábado entran al sorteo ¿para qué? No sé. Ustedes verán. Yo recomiendo que cuando vayan a dar regalos, regalen también aquellos productos que no han salido o no han rotado muy rápido, cosa que de esta manera ayudan a que el inventario se renueve, ¿no? Pero a la vez que sean productos de interés del consumidor porque si mi mamá no toma hincacola esta de camu camu y yo le digo que le voy a regalar hincacola de camu camu, pues no le va a llamar la atención. ¿Bien? Entonces piensen en eso, ¿ok? Piensen en diferentes ideas para dinamizar el flujo de su negocio. Una percepción personal es que veo muchas veces un perfil muy pasivo en las bodegas y por eso es que no venden, ¿ok? Por eso yo empecé esta capacitación diciéndoles apunten a lo grande. Véanse como una empresa que quiere vender, quiere crecer, quiere tener una rotación más grande de sus inventarios y por eso es importante tener esta buena conexión con los clientes, moverse, dinamizarse, utilizar todos estos canales digitales que tenemos aquí a la mano. ¿Bien? ¿Para qué? Para que justamente nosotros veamos, digamos, ¡Wow! ¡Qué chévere esta bodega! ¡Qué chévere! Mi casero está haciendo más cosas, me da ganas de ir a comprar y voy a comprar más. ¿Bien? Ah, por acá, las preguntas creo que las dejamos al final, ¿no, Mauricio? Para no... Sí, sí, son comentarios, son comentarios, igual es importante leerlos, pero sí, igual al final vamos a tener un espacio de preguntas. Ya. Sí, de ahí te respondo, Carlos. Yo subo, no se preocupen que yo ando pendiente acá de todo. Pues bueno, ya les he hablado de todo esto, precios, combos, los amarraditos, las ofertas de fin de semana. Aprovechen el invierno, el invierno es terrible. Todo el mundo se deprime y la comida nos ayuda. Y qué mejor que decir, no sé, no quieres un bowl de avena con manzana delicioso y dices, ven aquí al toque y compra avena, canela, manzana, clavo y prepárate esto para tu cena. O cualquier otra cosa. Ya les dije antes el ejemplo de los piqueos, de, pueden ser también bebidas alcohólicas que venden y que eso también sale mucho en los fines de semana. Entonces, aprovechar, ¿ok? Aprovechar. Aquí lo que les decía es, las listas de difusión es más para que ustedes sean proactivos y se lo envíen al cliente, ¿ya? No tanto para, como les decía, para los stories, pero también lo pueden poner para los stories, ¿ok? Lo que deben tener en cuenta es, y muy bien, Carlos, que estaba súper atento, el tema de los bloqueos. No hay que ser abusador, ¿ya? A veces nos excedemos y por vender, todo el día empezamos a mandar listas de difusión y esto está mal porque todas las plataformas tienen sistemas de inteligencia artificial que están reconociendo cuando nosotros los spameamos. Es decir, les mandamos información que no he pedido y me está saturando continuamente la plataforma. E inclusive yo como usuario puedo poner bloquear, ya no lo necesito, ¿no? Me está mandando información que no he pedido. Entonces tengan mucho cuidado. Las listas de difusión tienen que ser algo especial, para algo puntual que ustedes realmente necesitan aprovechar, ¿bien? Para algo que ustedes saben que les va a traer movimiento, que les va a traer ventas. No para todos los días decir, hola, cómprame esto, por favor, cómprame esto, porque así se va a sentir. Y eso no queremos. Piensen en los clientes y ustedes mismos son clientes, ¿bien? Nadie quiere que tu celular esté sonando todo el día mandándote contenido que tú no quieres, ¿ok? Es más, las historias las pueden usar para decir, ¿qué promoción quieres este fin de semana? ¿Cuántos de ustedes han pensado en hacer eso? Ninguno. ¿Qué quisieras tener este fin de semana? ¿Qué te apetece? Y ustedes pueden ir recibiendo información de sus clientes, y una vez que tienen esa información, pueden lanzar su lista de difusión. A pedido del público, de nuestros queridos clientes, este fin de semana, tenemos esta promoción con esto, esto y esto y esto. Listo, se acabó. Una sola lista de difusión a la semana, pero usaron los stories previamente para levantar información. ¿Ok? Tienen que ser estratégicos. Tienen que moverse. Encuestas mientras se atiende. Perfecto. Díganles, oye, ¿qué quieres? ¿Qué te falta? Justo yo fui, antes de tener esta capacitación, fui hace dos días creo a la bodega, y les empecé a preguntar, ¿qué productos están más caros? ¿Cuáles son los que no se están vendiendo casi? ¿Cuál está saliendo más? A pesar de estar caro, ¿qué se sigue vendiendo? Porque a mí me encanta estar haciendo siempre investigación, y como ya sabía que tenía esta capacitación, quería empaparme un poco más del sentir de mi casera. ¿Bien? Luego, ¿qué más? Pues tenemos las respuestas rápidas, que ya las hemos visto. Ustedes pueden poner así, gracias por preferirnos, gracias por escribirme, que te voy a ayudar, etcétera. Todo esto que les ayude. Y venimos aquí de nuevo con un caso real. Fíjense, muy bien construida este WhatsApp. Este es el nombre que yo le he puesto, yo lo he guardado así. O sea, el nombre que sale aquí es con el que yo lo he guardado en mi celular. ¿Bien? Pero aquí el nombre aparece del dueño, ¿no? Que sale aquí. Y fíjense, tienen diferentes productos, tiene su horario, tiene la ubicación geográfica. ¿Ok? Súper, súper, súper bien construido. Sin embargo, podemos seguir mejorando. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos también el servicio de mensajería instantánea. Yo le escribí a la bodega, que es la favorita. Y automáticamente me llegó este mensaje, ¿no? Que es la mensajería instantánea. Gracias por comunicarte con Minimarket, la favorita. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Ven? Súper fácil, súper sencillo. El cliente siente que al toque lo han atendido. ¿Bien? Entonces, esto es para que ustedes también lo tengan en cuenta y lo utilicen. Y ahora aquí, vean cómo usan este tema de promociones. Estas publicaciones las pueden subir como en el catálogo, las pueden poner en sus historias. Y esto es algo que me gustó mucho y que más adelante también se los iba a comentar. Todo aquel beneficio adicional que ustedes ofrezcan, comuníquenlo. El hecho de que sea un agente, eso es súper importante, porque hay muchas personas que tienen agentes, o que necesitan, perdón, un agente. Entonces, es importantísimo que ustedes comuniquen que la bodega tiene ese servicio. Es importante que comuniquen si la bodega acepta pagos por Yape, por Plin, por Kulki, por POS, transferencias. ¿Bien? Entonces, todos estos servicios adicionales, comuníquenlos. Eso puede ser publicidad. Recuerda que puedes pagar con cualquiera de las tarjetas, o recuerda que puedes hacernos una transferencia por Plin. ¿Bien? Lo que ustedes vean. ¿Sí? Y todo esto va a ayudar muchísimo a que nuestros clientes, pues, conozcan un poco más de nosotros. ¿Ok? Entonces, voy bien de tiempo. Ya hemos llegado a la mitad. Vayan apuntando sus preguntas, sus consultas. Y ahora vamos a entrar a un tema que es súper importante. Y voy a tomar justamente el ejemplo de la OEA que hemos visto, porque tiene cosas muy interesantes para ver en marketing. ¿Bien? Vamos a ver el tema de la paleta de colores en esta plataforma, que algunos le dicen Colors, tal cual en español, Colors.co. Si quieren en inglés sería tipo Colors.com, como ustedes quieran. ¿Bien? Da igual. ¿Y por qué? Me encantan las caritas que van poniendo. ¿Por qué es importante esto? Ya les decía yo al inicio que sus negocios tienen que ser tratados como lo que son. Son una empresa, es un negocio. Ustedes están chambeando día y noche allí. Muchas veces hasta su familia también está involucrada. Y lo que quiere toda persona es que el negocio crezca. Entonces, para que el negocio sea tratado y sea visto como tal, como una empresa seria o una empresa que me gusta, que me llama la atención, hay detalles del marketing, del branding, que impactan en nosotros, en los clientes. Sobre todo si ustedes quieren captar nuevos clientes. Y si sus clientes son personas jóvenes. ¿Ok? ¿Qué sucede hoy en día? Tenemos Oxxo, tenemos Tambo, tenemos Listo. Son inclusive más. Son formatos de tiendas por conveniencia que están en diferentes puntos de nuestra ciudad, que ofrecen un montón de productos y que, ¿qué hacen? Son atractivos a la vista. La iluminación, el color, el branding. Branding quiere decir todo el tema de marca que nosotros vemos, ¿bien? Pancartas, paneles, banderolas, banners, afiches, jalavistas. Todo lo que ayuda a que haya una presencia de marca. Y muchas veces el perfil joven prefiere ir a comprar estas tiendas que ir a comprar una bodega. Y tengan en cuenta que hablamos mucho de los millennials. Los millennials tienen un perfil y unos hábitos de compra específicos, ¿bien? Y por lo tanto, también queremos que nuestros proveedores pues vayan a la, no a la moda, pero vayan también modernizándose, ¿no? Por acá me dicen, le compro al Tambo en caso de emergencia. Genial. Muy bien, para no perder la venta. ¿Bien? Por ejemplo, yo fui a esta bodega que les digo que estaba oscura, oscura. Yo decía, es que ni siquiera provoca entrar aquí porque es oscura. Me da miedo. Se ve, se ve, no se ve. O sea, no puedo apreciar claramente el producto. Y si yo no aprecio claramente el producto, ¿cómo voy a poder comprarlo? O sea, ni siquiera me provoca entrar a la bodega. Peor hora en invierno que es tarde, o sea, es de tarde y está todo oscuro, ¿no? Cosa que si paso por un Tambo, ¿qué sucede con Tambo? Hay full luz, hay full color, es lila con amarillo, tenemos exhibición de los productos, la iluminación está allí enfocando bien a los productos para que sean más llamativos. Entonces, estos son detalles que uno dice, oye, pero es que me sale muy caro pagar la luz y es totalmente válido. O sea, yo lo entiendo y lo sé. Pero hay que tratar de buscar estrategias, ¿bien? Tratamos de buscar estrategias y para ello una de las estrategias es el color. Si bien no puedo apagar mucha luz o mis bombillos o mis focos tienen que ser de baja intensidad porque me sale muy caro y peor ahora que todo está súper caro, ¿no? Entonces usemos colores dentro del local que al menos esa luz se refleje y dé un brillo para llamar la atención, para atraer la atención, ¿ok? Justo yo hice screenshot en esta paleta porque llama bastante la atención el contraste, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es hablar de esta plataforma que les puede ayudar justamente a eso, ¿no? A explorar un poquito más el color. Luego voy a entrar a ella para que la vean en vivo. Pero primero lo que quiero que vean es que esta plataforma, colors.co, es una página web y también un aplicativo móvil que les va a ayudar a definir una paleta de colores ideal para su negocio, ¿ok? Aquí hay un tema. Muchas veces nosotros decimos ¡Ay! Pero es que mi color favorito es el verde esmeralda y el amarillo oro, el dorado. Entonces, como son mis colores favoritos, yo transfiero esos colores a mi negocio. Y no necesariamente es así. Cuando nosotros tenemos un negocio tenemos que ver qué queremos transmitir con ese color, ¿ok? No necesariamente... Mi color favorito es el negro. Imagínese una bodega toda negra, o sea, espanta. No es como ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? A menos que quieras hacer una bodega súper lujosa porque los colores dicen mucho. El color negro puede ser fúnebre, lúgubre, apagado, misterioso, pero a la vez puede ser súper elegante, lujoso, top, caro, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué colores voy a usar? ¿Bien? Esta herramienta es de uso gratuito, tiene una infinidad de mezcla de paletas de colores y sobre todo lo chévere es que esta plataforma te muestra colores que están en tendencia. Es decir, colores que los usuarios estamos prefiriendo. Y como el marketing digital es súper visual porque estamos todo el día con el celular y estamos chequeando qué cosa hay nueva, qué me llama la atención, y en marketing digital hay que tener en cuenta que solamente tenemos pocos segundos para impactar en la mente del consumidor mediante la vista, ¿ok? Así que los colores que usamos no les digo que sea un carnaval de color o que sean colores fluorescentes, pero tiene que ser estos colores que nos atraigan. ¿Bien? Por eso hablamos de paleta de color en tendencia. Que esto lo podemos usar para nuestras historias, para llamar la atención, podemos usarlo para nuestras publicaciones, para las imágenes que vamos a subir en nuestro catálogo y que se ve ordenado porque podemos tener un catálogo pero se ve súper desordenado, me pierdo, entonces el color ayuda muchísimo a organizar también la información de manera visual. Esta plataforma nos ayuda a evitar que mezclemos colores que no se ven bien juntos, ¿no? Quizás hay colores que son muy contradictorios y lejos de llamar la atención nos hacen huir. Nos ayuda también a estandarizar colores de nuestra comunicación en canales digitales. ¿Por qué? Porque a veces vemos que la tienda es de un color, el Facebook es de otro color, las historias vemos que las suben de un color, las fotos del catálogo, entonces como y este carnaval, o sea, no hay presencia de marca, no hay identidad, ¿bien? Y eso hay que tener en cuenta, recuerden que ustedes son una marca, son una empresa y como tal deben tener una estructura que los ayude a identificar fácilmente quiénes son y el color sirve para eso. Y pues es como si los estuviera ayudando un diseñador gráfico de manera fácil y ustedes pueden escoger esta paleta de colores y luego se la pueden enviar a los especialistas en diseño para que ellos utilicen exactamente los colores que ustedes han escogido. ¿Bien? ¿Cómo lo pueden usar para su negocio? Pues pueden crear su propia paleta de colores según la personalidad de su negocio y lo que ustedes desean transmitir. Pueden escoger las paletas que ya están listas, que eso lo vamos a ver ahora y esto hace que sea súper rápido y efectivo porque son los colores que están en tendencia, o sea, que sí o sí ya están validados, aprobados y llama la atención. Además, estas paletas ya les decía, las pueden usar para brandear diferentes partes de su negocio pero definiendo una línea gráfica clara, única, especial y fácil de identificar para sus clientes. ¿Bien? Y de esta manera ustedes se van a diferenciar y van a ser mucho más atractivos. Entonces, esto es lo que van a conseguir. Tienen mucha información de color, pueden explorar con diferentes tonalidades. De pronto, ustedes dicen, mira, la verdad es que los colores de mi bodega se ven reflejados en esta imagen. Entonces, esta plataforma lo que hace es permite subir imágenes y en función a la imagen que hemos subido automáticamente genera una paleta de colores que eso también es súper bueno. O les permite hacer collage con colores así súper interesantes y también, miren, se vuelve súper sobrio y tienen la paleta. Además, esta paleta, esto es un poco más técnico para que luego lo bajen a las piezas de sus redes sociales, si van a imprimir volantes también, esto les va a servir un montón, si tienen tarjetas, si quieren hacer una banderola o un cartel con su nombre, toda esta paleta de colores la pueden enviar por un enlace, por PDF, en un archivo SVG que es para los diseñadores para que puedan imprimir el color exacto. Bien, entonces, esto ayuda muchísimo para que podamos ver cómo el color impacta y cómo nos genera unas transiciones que generan cierto grado de identificación, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Entonces, las paletas de colores son diferentes. Bien, inclusive podemos ver que hay paletas de colores que predominan, por ejemplo, este color como mostaza, rosa, blanco, quizás gris, marfil, y se pueden usar los mismos colores para hacer sorteos, promociones, para presentar los productos. Bien, estos son casos reales y para eso es que es tan importante este tema de las paletas. Pero como bien les decía, no podemos escoger el color que nosotros querramos. Siempre es importante en negocios aterrizar, ¿ok? Y decir, el color tiene una psicología y esto es teoría. Esto es teoría que utilizan los especialistas en arte, en diseño gráfico, en marketing, en branding, y se llama la psicología del color. Cada color significa diferentes cosas, por ejemplo, el verde, vida, crecimiento, calma, esperanza, naturaleza, juventud, frescura, cercanía. Si por ejemplo ustedes son una bodega que se destaca por vender frutas y quieren posicionarse como la bodega que tiene las frutas más frescas, más ricas, más bonitas, de buena calidad, deberían tener el verde dentro de su paleta de color y debería predominar el verde. Entonces, esto es una tarea que tienen que hacer cada uno de ustedes de manera individual y hacer ese ejercicio. ¿Cuál es la personalidad de mi negocio? ¿Qué mensaje quiero transmitir a mis clientes? ¿Qué colores son los que me representan mejor en función a lo que yo les estoy diciendo? ¿Me destaco más por vender lácteos, por vender frutas, por vender licor, por vender papel higiénico, servilletas? Ustedes tienen que saber también eso, ¿no? ¿Para qué? Para que de acuerdo a eso ustedes puedan transmitir un mensaje, ¿no? Utilizando los colores que mejor se adapten a su proyecto. Por ejemplo, Starbucks, que es una cafetería, como es café, usa el verde, ¿bien? Pero también podría usar el marrón, que el marrón es usado, por ejemplo, por alguna marca como es café, ¿bien? Y no se trata, como les decía, de cuál es mi color favorito, sino de qué es lo que me representa mejor. Fíjense, aquí yo les he puesto este ejemplo porque vemos cómo hay para comida, tenemos el marrón con el café, la cafetería verde, con Starbucks, Fanta, que es una bebida con el anaranjado, Coca-Cola, que si bien la bebida es color caramelo, es una bebida que el rojo es su color significativo, y el morado, fíjense, para chocolates, Milka son chocolates. Sí, esta lo buscan en el Play Store, App Store y en internet, escriben la página web tal cual y les aparece. Ahorita vamos a entrar para que vean la página web. Lo primero que van a hacer es registrarse con su email para que puedan tener acceso a todo esto. Luego van a seleccionar la paleta de su preferencia, yo he seleccionado esta que ahora se las muestro y le pueden dar clic a los tres puntitos y se va a abrir una serie de opciones para que la guarden, para que lo abran, para que exploren y luego le dan el corazoncito para que se guarde la paleta que han escogido y esta es la paleta que yo seleccioné. Me gustó mucho porque el análisis que yo hice fue si yo tuviera una bodega primero querría colores vivos, colores brillantes, guiándome de la psicología del color, viendo que McDonald's que es comida, es amarillo, Starbucks que son bebidas, es verde, Fanta que son bebidas gaseosas, es anaranjado, más o menos fíjense que la paleta de colores que yo he escogido es esta, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que quiero es diversión, quizás, frescura, naturaleza, espontaneidad, diversión, bien, y por eso escogí esta paleta de colores, bien, y lo que yo les voy a mostrar ahora rápidamente es lo siguiente, voy a dejar de compartir este PPT para que vean y voy a compartir otra opción que es la de acá, es la misma pantalla, ¿qué sucede? Ustedes lo que van a hacer para que vean qué facilito es, escogen su paleta de colores en Colors que ahora vamos a mostrarles cómo y van a ir, quizás, no saben usar Canva, no saben usar otras plataformas y quieren hacer sus historias, quieren hacer sus publicidades, pueden entrar a PowerPoint y aquí ustedes pueden agregar por ejemplo un fondo y digo, bueno, voy a hacer una historia, entonces la historia tiene un formato vertical, pero para esta historia yo le quiero poner una promoción que ya la tengo por acá definida y mi promoción va a ser esta de acá, quiero promocionar estas papitas que tengo que son súper buenas y como viene el fin de semana y estas papas me han llegado por montones y son súper buenas, yo quiero hacer mi publicación diciéndoles ven, compra, disfruta el fin de semana, un fin de semana de juegos, de diversión, pero como ven, ¿cómo hago para escoger el color? Ustedes pueden seleccionar este fondo que yo he puesto que sería el fondo como para la historia, van al barrilito de acá y van a seleccionar el color, pero van a escoger esta opción que dice relleno de cuentagotas, les va a parecer como si fuera un gotero y ustedes se van a parar en el color de la paleta que han escogido y van a ver, bueno, no sé, si quiero que resalte o los colores de mi empresa son estos, pum, ponemos el color de mi paleta o digo, no, quiero que resalte más con el otro color, entonces me voy con este anaranjado, pum, más brillante, resalta más, bien, lo que les quería mostrar es eso y luego el borde también lo pueden editar igual, contagotas y le ponen el borde anaranjadito o el amarillo, bien, y luego dicen bueno, ahora quiero hacer una opción de tengo estas leches que las quiero promocionar y quiero hacer una foto para mi catálogo, ¿no? pero entonces así se ve muy soso, muy aburrido, ¿qué hago? Bueno, pues como el catálogo es cuadrado, voy a usar un formato cuadrado, ok, esto lo estamos haciendo a lo veloz para que ustedes tengan simplemente una idea de lo fácil que es crear piezas con una lógica de color y que no haya ningún problema de decir ay, es imposible, no lo puedo hacer, me queda feo, está mal, ya que ustedes, esto se trata de creatividad y de lo que ustedes quieran hacer, lo que yo les estoy mostrando es para lo que sirve la paleta de colors, ¿ven? con la misma opción cuentagotas se posicionan en su en su paleta y listo, y ya lo tienen, ok, súper facilita, entonces vamos a la aplicación, esta es la página, si la pueden ver, ¿no? esta es la página, no, no se logra ver, Clau, ¿no? ahí, ahorita lo cambio, la anterior sí del PPT, ¿verdad? sí, ya, genial, gracias Fabricio, ahora sí la ven, ¿ven la página web? correcto, correcto, sí, perfecto, gracias, entonces esta página es súper sencilla, ustedes ingresan, se registran y pueden ir directamente a esta parte que dice Explore, que es Explorar, ustedes lo pueden poner en español, si quieren, y por aquí les salen las paletas de colores, listas, ya están listas para que ustedes escojan, los ejemplos que veíamos estaban más o menos por este lado, por este lado habían ejemplos más coloridos, yo no les recomiendo que escojan paletas como esta que tienen muchísimos más colores, porque mientras más colores tengan, más carnavalesco va a ser, entonces mientras menos colores, mejor, ok, y ustedes escogen, la que yo escogí fue esta de acá, ok, uno le da aquí, puedes darlo, y si se ven grande, lindo, precioso, le hacen screenshot, lo guardan, y ya queda para todas sus piezas gráficas, ok, entonces esto es algo que queríamos mostrarles ahora que es súper bonito, en verdad, esto es para darle más tiempo y que puedan trabajarlo ustedes con calma, y porque es importante esto, porque esto nos lleva a la siguiente parte que es la final, crear los logos, yo estuve hablando con algunos de ustedes y estaba levantando un poquito de información acerca de lo que hacen actualmente, y la idea es que podamos ayudarlos a mejorar todo esto, entonces hay una plataforma que se llama Taylor Brands, que es esta de acá, es una página web, que sirve para crear logos una vez que ustedes ya tengan también su paleta de colores, o sea que lo que hemos visto en Colors antes les va a servir para poder definir acá su paleta de colores, y esta plataforma es una solución de diseño gráfico que ayuda a pequeñas y medianas empresas para que sean capaces de diseñar sus logotipos, pero también otras piezas gráficas como tarjetas de visita, sus páginas web, material de merchandising, bien, y todo esto ayuda a fomentar la visibilidad de su marca y que el negocio tenga un branding posicionado. Lo importante de esta plataforma es que trabaja con inteligencia artificial que son algoritmos que de manera automatizada generan opciones para que nosotros las podamos usar, y además está integrado con Facebook, lo que nos ayuda a que podemos desarrollar en esa plataforma piezas, y esas piezas las podemos mandar a nuestras redes sociales. Además, algo súper bueno es que permite que este logotipo se pueda diseñar y adaptar a diferentes piezas, bien, a diferentes piezas gráficas. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para usarlo para nuestro negocio? Pues primero tener claro cuál es la paleta de colores utilizada, que ya lo hemos visto anteriormente. Luego, establecer el nombre y palabras claves de nuestro negocio, bien, esto es súper importante, ya vamos a ver por qué. Hacer una breve descripción también del negocio, ustedes deben saber cómo se quieren posicionar, cómo quieren que sus clientes los reconozcan, bien, decidir si desean crear un logotipo, un isotipo, un imagotipo o un isologo. Estas son palabras que muchos no las conocemos, no sabemos qué significan, no sabemos qué son, pero ¿qué sucede? Solemos llamar logotipo a todo, bien, y logotipo solamente es el texto, es la tipografía, y esto es importante que lo sepan. Si queremos una tipografía con una imagen o una, o que funcionen por separado o que funcionen juntos, ya van cambiando de nombre. El tema de Burger King, por ejemplo, es un isologo. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. Yo no puedo quitar Burger King a un lado y dejar la hamburguesa vacía porque no funciona así. ¿Ok? Entonces, este modelo se llama isologo. Pero si quiero solamente usar las letras o solamente la imagen o el símbolo, entonces se llama imagotipo, porque si solo vemos la coronita sabemos que es Rolex. ¿Bien? Lo mismo sucede con Nike. Nike puede ser solamente un isotipo cuando vemos esto de acá y ya no necesitamos tener escrito el Nike abajo. ¿Bien? Entonces, fíjense qué bien empezar a utilizar una paleta de color, un color definido, porque este color nos ayuda a empezar a crear nuestras piezas publicitarias, hay armonía, hay orden, se ve diferente. ¿Bien? Podemos crear un logo con, en este caso sería un logotipo porque solamente es texto, ¿Bien? Megan Olive y podemos crear piezas con diferentes colores de la paleta que están asociados. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un caso real y teniendo en cuenta las recomendaciones que les decía. Primero, establecer bien su paleta de colores, aquí por ejemplo vemos que hay amarillo, blanco, rojo, la moto tiene otros colores, entonces, todo eso tiene que estandarizarse, deberíamos escoger unos colores que nos ayuden a definir realmente quiénes somos. Por otro lado, si vamos a la imagen que esto es real, fíjense que la bodega lo que predomina es el color rojo, ¿Bien? Pero acá en el logo predomina este color amarillo, entonces hay que tener cuidado con eso, si nuestro color predominante es uno, ese color se tiene que usar en cada uno de los elementos y piezas de contacto que nuestro cliente va a tener con nosotros. Porque si yo primero veo esto y luego voy a la bodega, puede que en mi cerebro diga, ay, pero no es lo mismo porque he estado acostumbrada a ver o muy blanco, muy amarillo, pero de pronto toda la bodega es roja. Yo en este caso pienso que está brandeada de este color por el tema de Coca-Cola, ¿no? Que eso también es un asunto que cuando las marcas nos ayudan con este tema del brandeo, pues nos dicen, ya yo te brandeo, pero tienes que poner mis colores, mis productos y todo tiene que ser mi posicionamiento de marca. Entonces, dense cuenta qué importante es el posicionamiento de marca. Por eso es que estas marcas lo hacen. Si no fuera importante el color, chicos, no harían esto, no nos pedirían que forremos nuestras bodegas con sus colores. Entonces, ustedes aprendan, digan, si esta marca que es fuerte, esta marca que es grande hace esto, entonces, es porque es súper importante y yo cómo lo puedo aplicar para mi negocio. Creo que alguien ha abierto su micrófono. No. Bien. Entonces, eso es punto número uno. Otro punto súper importante para crear nuestros logos. Fíjense aquí, les he puesto acá que dice Súper bodega la favorita. Espero que lo puedan lograr ver. Dice Súper bodega la favorita. ¿Ya? Y cuando vamos aquí a las piezas que están por WhatsApp, ¿cómo se llama? ¿Se llama Súper bodega? No, se llama minimarket. Entonces, acá mi sugerencia es que estandaricemos. O es minimarket o es Súper bodega. ¿Cuál de las dos? Bien. Porque cuando querramos crear nuestro logo, esa es la que tenemos que colocar en esta plataforma de Taylor Brands. Bien. Así que estos son detalles que a veces se nos pasan. Es como si yo diga soy Claudia Cieza y en algunas diga soy consultora y en otras soy asesora. ¿Pero cuál de las dos? Porque en realidad entre consultoría y asesoría hay diferencias. Bien. Entonces, eso a tener en cuenta por favor, uniformizar el logotipo. Bien. Uniformizar colores, uniformizar nombres, establecer la ubicación de ese logotipo. Bien. Yo veo muchas veces en marketing digital y es una de las asesorías que hago bastante es que el logotipo es como un carnaval. Lo colocan en todos los lugares posibles que se les ocurra y no puede ser así. Mi hermano es diseñador gráfico y él sufre cada vez que yo tengo clientes que trabajan de esa manera. ¿Por qué? Porque el logotipo debe estar establecido en una posición. Si yo voy a trabajar con historias que son verticales y son larguitas, debo escoger siempre en dónde debe estar fijo el logotipo. Bien. Puede estar arriba en el medio o a un costadito. Si voy a trabajar con publicaciones cuadradas entonces tengo que escoger. Puedo ponerlo abajo así como ven acá pero también lo puedo poner arriba como ven en mi foto. Entonces, estas ubicaciones dicen mucho. Generalmente se sugiere que el logotipo en las publicaciones estén arriba y en la esquina superior derecha. ¿Ok? Así como está acá. Porque eso le da más fuerza, le da más presencia, está en nuestro campo visual. Así que, si ustedes tienen publicaciones cuadradas deberían establecer el logotipo en un solo lugar. O lo ponen abajo en una esquina o en el medio o en la otra esquina pero mantengan todas sus piezas con el logotipo en esa ubicación, por favor. No lo estén moviendo. A veces ponen el logotipo acá a un costadito de mi nombre. No. ¿Ok? ¿Qué más? Establecer el color del fondo aquí podemos ver ¿no? Tenemos aquí un amarillito pastel, acá lo tenemos en blanco, acá todo lo vemos en rojo, entonces es importante ya que en marketing digital van a ser tantas piezas que ustedes definan por eso su paleta de colores. ¿Bien? Que definan su paleta de colores como esta por ejemplo y que no se salgan de esos colores. Que si ustedes ven que siempre van a estar en fondo blanco entonces escojan cuando voy a estar en fondo blanco voy a usar este color por ejemplo. Pero cuando voy a estar en un fondo negro más oscuro pues usaré mi logo en la versión de este color. ¿Bien? Traten de no salirse de su paleta de colores y que el logo no tenga tantas variaciones porque eso confunde. ¿Bien? Y como queremos que ustedes lleguen a otro nivel y se conviertan en súper empresas súper bodegas súper negocios lo que buscamos es que poquito a poquito sigan mejorando y sigan construyendo. ¿Verdad? Esto es súper bueno porque les va a ayudar a tener una presencia muchísima más fuerte y el posicionamiento de su nombre de su marca y la imagen que nos dejan a los clientes ustedes quizás piensan que no es importante pero sí sí es súper importante. Cada acción que ustedes hagan en su local impacta en nuestras mentes. ¿Bien? Y el objetivo es que ustedes sean más competitivos sean más atractivos y sean capaces de lograr mejores cosas. ¿Bien? Vamos entonces a trabajar con este caso para cerrar ya nuestra... ¡Ay! Gracias, Carlos. Qué bueno que ese era el objetivo, ¿no? Que poder ayudarlos también y que se den cuenta de esos detallitos. Por ejemplo, yo tenía este caso, ¿no? Que es una bodega que no tiene todo el desarrollo como esta que es súper bonita por afuera, ¿no? Sin embargo, podemos tomar elementos que hay aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, como está pintada de este color, yo puedo asumir que sus colores representativos son estos. Entonces, la paleta de color que he escogido aplicaría perfectamente para esta bodega. Sé que la bodega tiene este nombre, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer para darle un poco más de color, quizás por afuera no puedo poner nada porque a veces no podemos poner nada por afuera, pero acá en la pared yo tengo espacio, ¿ven? Si yo hago, imprimo una banderola o con estos que son como stickers, no recuerdo cómo se llama ahorita, en vinil, ¿no? Yo puedo mandar imprimir mi nombre, bodega JJ, con mi logo nuevo y lo puedo pegar aquí con mi paleta de colores que combina perfectamente. porque fíjense, esta paleta de colores es como la que yo escogí acá. ¿Ven? Entonces, si hacemos un logotipo con esos colores y lo pegamos ahí, ya automáticamente le cambió la cara a la bodega con una sola acción y con una sola herramienta. Entonces, lo primero que hacemos es revisar las referencias que tenemos sobre nuestro negocio, hacemos este análisis, predefinir el color, nos preguntamos ¿qué significa el nombre de mi negocio? ¿Tengo varias versiones de nombre comercial o solo una? ¿no? Como en el caso de minimarket y superbodega. ¿Qué valores me representan como empresa? ¿Qué mensaje quiero transmitir a mis clientes? ¿Cómo me diferencio a mis competidores? ¿Cuál es mi valor diferencial que me da ventaja en el mercado? ¿Qué colores son los adecuados para comunicar mi mensaje? ¿Qué palabras deseo incorporar o resaltar en mi logotipo? Entonces, vamos a la plataforma de Taylor Brands en donde con seis simples pasos ustedes van a poder crear el logo y eso es lo que vamos a hacer en este instante rápidamente para terminar. Voy a compartir la página por aquí. ¿Ok? Ustedes ingresan al enlace que está ahí en Taylor Brands y ponen aquí el nombre. Dijimos que nos llamamos bodega jota y jota ¿No? Añadir un eslogan a ver creo que acá no teníamos nada yo voy a poner no sé donde comprar es un placer donde comprar es un placer ¿Ya? Ustedes busquen el eslogan que ustedes quieran le dan a empezar bien está cargando ya yo me registré ingreso siempre para estas plataformas tienen que crearse una cuenta ¿Ya? Email todo entonces a ver ¿Qué ha pasado acá? No me deja a ver omitir vamos a escoger bienes físicos porque vendemos artículos bien es la que mejor se adapta no somos un spa ok vamos a escoger aquí bienes físicos por ejemplo en este caso si ustedes ponen bodega no existe aquí ¿Bien? Yo lo que hice fue buscar con minimarket y aparece minimercado entonces pueden escoger la opción de minimercado y acá les pide una pequeña descripción yo había escrito ya una descripción y coloqué esta somos un minimercado o mejor aquí somos una bodega que ofrece productos alimenticios y de primera necesidad para las familias peruanas al mejor precio y con la mejor atención ¿Bien? por ejemplo ustedes pueden colocar eso le dan siguiente ¿Uy? se quedó ahí ¿Qué pasó? vamos a ver vamos a ver ya está uy, no me deja avanzar ¿Clau? intenta ingresar desde una pestaña incógnito no no, no te digo que intentes ingresar desde una pestaña incógnito para que puedas porque si no va a recoger la información previa por si acaso no se ve no se ve tu pantalla en este momento Ah ya, gracias ahorita estoy cambiando vamos a probar gracias Mauricio ¿Qué había puesto? bodega J y J J y J aquí les había dicho donde comprar es un placer empezar aquí ustedes pueden saltar esto le dan omitir escogen los bienes físicos que habíamos definido aquí les puse mini mercado luego el texto somos una bodega que ofrece productos elementicios para las familias peruanas con la mejor atención y detalle al mejor precio por ejemplo ok siguiente ahora sí y acá fíjense que les dice ¿Qué quieres? ¿Un icono con un símbolo? ¿Quieres basado en nombre con las letras? recuerden que ya hemos visto que es un isotipo isologo logotipo imagotipo o solamente basado en iniciales yo por ejemplo voy a escoger aquí basado en un nombre porque ya tenemos ese nombre establecido y escogen tres tipos de diseño de letra que les gusten ok ustedes acá una sugerencia a veces vemos letras súper lindas pero estas letras lindas a la hora de la hora no se leen y no se entienden cuando usamos este aparatito que al final lo hace bien chiquito ok entonces mi recomendación siempre es usar letras que sean bastante claras para leer por ahí podrían escoger alguna no sé quizás esta que se entiende mucho mejor porque esta de acá es un poco rara la tipografía entonces empieza a cargar y me va a pedir de nuevo que me registre probablemente aquí la inteligencia artificial está trabajando ven y ahí me pide de nuevo que me registre ya está tengo que colocar otro correo no se preocupen ustedes pueden hacer ya está no quiere bueno no sé qué está pasando ahora con vamos a obviar esto muchachos porque ya también estamos justo con la hora y si pueden ver por atrás no sé por qué ahora está colocando de esa manera pero si pueden ver este lado izquierdo nos empieza a generar diferentes ideas de logotipo con diferentes colores miren acá esta se ve bien bonita bien elegante bodega j y j con la b en mayúscula ven y luego el siguiente paso es que ustedes empiecen a descubrir cuáles de estas opciones les gustan más y que luego busquen la paleta de colores que escogieron para que esto empiece a cambiar y su logotipo se haga del color que ustedes han definido en la paleta bien es súper bonita esta herramienta de verdad que es bastante interesante es súper buena les va a ayudar a tener mayor presencia si ustedes colocan eso aquí como les decía les va a ayudar un montón y si todas sus piezas de comunicación las empiezan a ser estandarizadas también les va a ayudar bastante para que puedan tener un impacto más fuerte entre sus clientes bien entonces de tiempo creo que estamos un poquito sobre la hora eso sería todo por la noche de hoy de verdad que he volado y el tema es súper bonito súper interesante da para dedicarnos muchísimo más tiempo para cada sección pero bueno esto es como una introducción ustedes tienen la información exploren diviértanse conozcan y cualquier cosa pues nos pueden ir preguntando es el momento de hacer justo las preguntas a ver si tienen dudas consultas sí perfecto muchas muchas gracias ¿me escucha equipo? ¿me avisan porfa? sí buenísimo sí básicamente eso gracias Claudia te agradecemos un montón igual estamos atentos a todas las preguntas que tengan nuestra familia de bodegueros han sido cuatro aplicaciones bastante largas bastante que tienen muchas funcionalidades tanto Whatsapp Business Facebook Coolors Tailorants ustedes pueden ahí naveguen naveguen porque al final de eso se trata igual Coolors yo tengo muy muy claro la he usado bastante tiempo y también tiene un generador de colores automáticos ahí Cruz por ejemplo que es uno parte de la familia de bodega digital tiene por ejemplo esta necesidad de que quiere conseguir nuevos colores entonces con el generador Cruz hay cualquier cosita con tus asesores o incluso yo te puedo ayudar sin ningún problema hay un generador que te puede ayudar súper súper fácil con unos cuantos clics a conseguir una nueva paleta de colores igual para todos igual con Tailorants es con unos clics como hemos descubierto ahora con Claudia conseguimos un logo conseguimos colores que nos ayuden y que al final nos diferencien nos diferencien de otros de otros negocios y al final eso nos va a ayudar a mejorar en nuestras ventas y a mejorar a crecer como negocios también muchas gracias Clau igual mientras vemos si es que hay preguntas le damos un aplauso cariñoso el aplauso cariñoso Clau te comento es así dándonos un poco de calor abrazándonos un poquito pero bueno vamos a pasar a las bodepalabras ya para acabar que nos quedan cinco minutos nos quedan cinco minutos para poder hacer esta pequeña dinámica y el sorteo del final ¿de acuerdo? ahora sí tenemos una palabra desordenada la gente los bodegueros ya lo saben y quiero saber si es que aquí la adivinan tenemos estado de palabra que ha sido mencionada a lo largo de la exposición de Claudia vamos a ver si es que alguno la saca a ver veamos 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 ¿tú la sacas Clau? ¿la tienes? muy bien Jimmy qué espectáculo más rápido que Claudia muy bien Jimmy correcto es la palabra difusión también Yesenia también Johnny buenísimo la primera palabra difusión a ver esta uy no bueno esa ya no vale esa ya no vale se me fue se me fue la mano la segunda era paleta será fácil será fácil ahora sí la última antes de que se vaya la mano qué interesante pregunta la de Carlos ahora la vemos ahora la vemos muy bien Miguel muy bien Miguel la tercera palabra era marca aquí hay una pregunta no sé si la llegas a ver Claudia es de Carlos acerca de los productos en WhatsApp Business si es que te bloquean si publicas licores creo que hay una bueno acá lo que tienen que hacer es leer no la parte de restricciones que es súper larga y por ejemplo en el tema de apuestas tabaquería o cigarros comercio de bebidas alcohólicas y todas aquellas actividades que sean un poco relacionadas a ese tipo sí como que lo bloquea ¿no? entonces no no te deja mandar una lista de difusión porque eso pasa por un análisis entonces hay que tener cuidado con eso perfecto tengamos cuidado tengamos cuidado cuando publiquemos ese tipo de elementos si bien es parte de lo que vendemos a veces publicarlo por estas plataformas no es lo más recomendable un aplauso siempre es importante que lean todas las plataformas para el tema de publicidad y distribución de contenido tienen una lista larguísima de qué cosas se pueden publicar o no entonces es importante que eso lo lean porque es bastante amplio y eso les puede ayudar bastante para evitar estos problemas gracias Mauricio perfecto buenísimo espero que hayamos respondido a la pregunta Carlos querido ahora sí ahora sí encuestas de satisfacción vamos a soltarla mientras vamos viendo y vamos arreglando el donde está mi encuesta donde está mi encuesta aquí está vamos a iniciarla familia de bodega digital pueden ir completándola para básicamente calificar nuestra labor la labor de Claudia y para saber si es que les ha gustado la conferencia o no buenísimo ahora sí mientras vamos evaluando la lista el equipo de producción me informa de que la lista del gran sorteo ya está mientras está la encuesta de satisfacción en dos minutos la hacemos y cerramos la reunión ahora sí les doy un tiempito para que completen su encuesta de satisfacción me avisan me avisan me avisan si ya está voy sacando y tenemos nuestro gran sorteo igual vayan vayan completando la encuesta de satisfacción mientras proyectamos el sorteo ahora sí tenemos aquí la lista de todos los que han participado en esta conferencia 23 perfecto ahora sí recuerden que tenemos dos premios de 50 soles el día de hoy somos poquitos hay bastantes posibilidades de ganar entonces aprovechen aprovechen esta oportunidad querida familia ahora sí comencemos se ve mi pantalla ¿verdad? me avisan creo que sí bravísimo te agradezco claudia filtramos duplicados y hacemos la cuenta regresiva ahora sí 5 4 veamos 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 quién es el ganador y tiene que estar presente álex suárez bejarano álex suárez álex suárez álex suárez felicitaciones está presente álex suárez equipo me ayuda confirmando eso después de tiempo no teníamos un chico la última conferencia fueron puras mujeres álex suárez bejarano está aquí vamos a ver álex 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 tiene que aparecer tiene que pasar mientras aparece álex vamos haciendo el siguiente sorteo barra si no está se repite el sorteo querida familia cruz siempre pidiendo barra cruz los consejos te gustaron ¿qué tal? la plataforma es potentísima coolers te da un montón de opciones me comentas me comentas cruz vamos al siguiente sorteo filtramos duplicados excelente dice cruz buenísimo siguiente sorteo minuto de silencio uy ahí ahí parece que álex no está esperanza patatingo días estará esperanza veamos veamos bar tiene la última palabra buenísimo un minuto nos queda bueno ya está ya estamos cerrando ahora sí esperanza patatingo está presente esperanza levanta la manito igual álex suárez viajarano eliezer a ver levantó la mano eliezer vamos a activarle el audio están de viaje eliezer hola eliezer ¿estás ahí? sí ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿eres tal vez representante de esperanza? no tú eres eliezer no no estaba buscando emotivo para poner esperanza sí está de acuerdo ahora sí esperanza te agradezco eliezer esperanza felicitaciones acabas de ganarte un premio de 50 soles ¿cómo estás? ¿cómo estás? voy a activar tu audio vamos a ver y te vamos a anclar un ratito también esperanza ¿estás ahí? ¿me avisas? ¿me avisas? no te escuchamos para esto pero acabas de ganar esperanza igual el premio es tuyo espero que lo disfrutes esto recuerda que es para para el final incentivar las ganas que tienes de crecer esperanza querida ahora sí pero Alex no aparece entonces parece que sí tenemos que hacer un nuevo sorteo me confirma equipo si es que no está Alex para el poquito Mauri nos comentan de que ha estado presente pero se ha podido retirar probablemente porque más es conectividad esperanza ¿cómo estás? de acuerdo ahora ¿se ha retirado? no entiendo muy bien ese aspecto ¿se han contactado? nos comentan los chicos de que se ha retirado justamente y lo están contactando a ver qué nos dicen dependemos unos minutos más y no vamos con el bar un par de minutos perfecto está bien felicitaciones esperanza quiero conversar con mi gente quiero conversar con mi gente vamos a vamos a activar a todos vamos a ver para conversar un ratito con ellos mientras esperamos a ver si Alex aparece o no aparece ¿dónde está para no poder a ver veamos veamos aquí minutos de silencio Miguel Miguel ahora vamos a silenciar a todos y permitir que se reactiven ahora sí creo que ya pueden activar sus micrófonos comenten me les ha gustado igual a mí me gustaría mientras mientras estamos aquí esperando Coolors la verdad me encanta me encanta me encanta me encanta vamos a entrar incluso un ratito mientras Alex no aparece Dios mío y el premio del domingo ¿cuál era? ah el premio era la asesoría con Claudia tenían que contestar primero y creo que uno de los primeros en contactarse fue Carlos Pauli confirmado si ha estado sorry que te corte si ha estado presente Alex se ha desconectado por temas de internet ya se ha podido contactar los chicos con ellos perfecto está bien está bien buenísimo y ya para cerrar bueno Alex ha sido el ganador les agradezco más bien mucho mucho su presencia un detalle final en Coolors no sé si están viendo mi pantalla pueden entrar a este generador en donde apretando espacio van a tener paleta tras paleta tras paleta tras paleta tras paleta tras paleta pueden encontrarla pueden encontrarla si es que tienen ustedes rebusquen por esta aplicación porque también tienen esta opción de poder escoger tus propios colores y es simplemente apretando espacio yo estoy apretando espacio y espacio y espacio y te da opciones de paletas hermosas muy muy fácil y de manera gratuita les agradezco yo mucho por estar aquí vamos a pasar a la presentación para ya acabar y despedirnos felicidades Alex felicidades Esperanza espero disfruten mucho su premio cuídense cuídense mucho a mí me gusta estar mucho con ustedes aquí la verdad es muy rico tenerlos escucharlos ver sus preguntas verlos también a veces ahí vemos a Esperanza y a la familia a Costa Góngora también muchas felicitaciones para ustedes es muy muy lindo saber de que están aquí es muy muy lindo saber de que están aprendiendo y nada ahora sí queremos activar un ratito la camarita para poder tomarnos la foto final con todos con todos con todos con todos y van por esto vamos a desactivar vamos a dejar de compartir pantalla ahí vemos a Carlos Morales Carlos espero de que Tifa ya se haya contactado contigo ¿se ha contactado contigo Tifa o todavía no? si no ya se va a contactar contigo pero esta semana tienes tu premio por si acaso esta semana tienes tu premio vemos a Eliezer a Kiara qué lindo verlos a todos qué lindo verlos a todos igual Gustavo parte del equipo muchas gracias perfecto Carlos buenísimo tenemos a Gustavo parte del equipo de asesores a César a Kiara a Yorela ¿quién será Yorela? la coordinadora del proyecto Dios mío pero ahora sí vamos a tomar la fotito final para cerrar esta reunión ahora sí todos prendan sus camaritas recuerden poner el teléfono así para que puedan verse un poquito más grandes Jimmy Jimmy imagen del proyecto no está con la cámara prendida me sorprende pero bueno está bien ahora sí comenzamos con la fotito para cerrar la reunión equipo igual me apoyan tomando la fotito vamos a sonreír tres dos uno sonrisas 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 perfecto qué lindo qué lindo verlos terribles pintas terribles pintas buenísimo demasiada pepa demasiada pepa en esta familia les agradezco yo mucho les agradezco mucho 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 por estar aquí y nada ahora sí los dejamos tengan una linda linda noche y cuídense mucho ahora sí chau 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 gracias Claudia gracias chiquita gracias gracias a ustedes estuvo buenísima la presentación gracias Claudia gracias a ustedes éxitos que les vaya súper bien gracias bodega digital cuídense mucho cuídense mucho chau 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 gracias 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 por ver el video. 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 Ahora sí nos vamos. Ustedes se quedan para los créditos. Carlos, Eliana, Yanet, Jenny, Miriam, Sandra. Cuídense mucho. Ahora sí no me voy. Chau, 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 chau. Cuídense, cuídense, cuídense. Gracias. Gracias por estar aquí. Realmente lo apreciamos. Realmente apreciamos mucho que estén aquí. Cuídense. Chau, chau.